¿Cómo sobrevivir en el empeño? Negocios románticos que he utilizado como algo que no pega, negocios románticos como que chirría, pero con el tiempo me he dado cuenta de que negocios románticos tienen mucho que ver para la mayoría de las personas, que son pequeñas empresas, son románticas, o somos románticos. Pasa que el concepto romántico a veces nos parece blando y esto del mundo de los negocios, tiburones, piratas, buitres, bueno, pues nos suena ahí más de ese tipo de... Sin embargo, mi experiencia de muchos años de consultor, de tutor de proyectos y trabajando y conversando con pequeños empresarios, me he dado cuenta de que la mayoría son románticos. Sí, he detectado que se habla mucho de emprendedores, de emprendizaje y de grandes compañías, pero había un hueco que vi que no se hablaba. Cuando yo buscaba material para mis libros, o sea, para mis clases y no encontraba ese material. Se coge material de las grandes compañías, se extrapola a la pequeña y como consecuencia, pues se llegan a conclusiones y a aplicar soluciones y medidas que no son... Realmente no le caben en la mano a un pequeño empresario. Empresas de 5, 7, 10 trabajadores, 3 trabajadores, 15 trabajadores, no tienen un departamento de marketing que desarrolle una estrategia, tenga una planificación, un presupuesto y una serie de parámetros que son los que utiliza una gran compañía. Desgraciadamente, nuestro señor López, el jefe de nuestra empresa, es el que maqueta, es el que diseña, es el que lo lleva a la imprenta, el que lo recoge, el que lo reparte. Entonces, lo que llamamos en el mundo de la organización, el hombre orquesta, el que toca todos los instrumentos. Empresas con 3, 4, 5 trabajadores, que si tiene 5 necesita 8 y si tiene 8 necesita 9 o 10 o 15, este es el problema que se encuentra, el pequeño empresario. Entonces, vi que para esto no había nada y pensé que era el momento de hacer algo. Vi que había ahí una necesidad y digo, bueno, pues vamos a escribir. Tengo notas tomadas desde hace 20 años, aquí ahí aplico ideas que están ya puestas en marcha, algunas hace algunos años y que las he puesto en marcha yo, otras no. Y que lo que intento es, decía, comentaba antes, que haber hecho algo que no utilice, por un lado, palabras típicas, tan inglesas, anglicismos, que estamos todo el día utilizando, y que tuviera 100 páginas, para que tú, un pequeño empresario, realmente tuviera dos horitas para leérselo. En dos horas, dos horas y media se lo podía ver, aunque después pudiera retomarlo para ver alguna de las soluciones que propongo, verla con más detenimiento, pero fue un objetivo, 100 páginas. No me se me vaya, de hecho, comentaba también antes que tengo capítulos desarrollados que he quitado, porque ya no me cabía. 100 páginas, para que sea un librito, una cosa fácil de leer, un lenguaje sencillo, etc. Bueno, yo soy de los, bueno, trabajo en EOID de hace muchísimos años, soy economista, auditoría, y por circunstancias de la vida he trabajado en grandes empresas, privatoras Cooper, he dirigido a la Escuela de Salud Pública en Granada, soy de Barcelona, como decía vuestro compañero, soy de Sevilla, y llevo pues todo este tiempo haciendo consultoría de pymes y ahora fundamentalmente dirijo los programas de internacional en EOID, Andalucía. Pero sobre todo soy empresario, he tenido varias empresas, negocios de muebles, llevé las tiendas del pavión de Andalucía en la Expo en 92 de Sevilla, una empresa de decoraciones con globos y una empresa de consultoría de formación. Y ahora estoy emprendiendo otro negocio de internacionalización con licor espirituoso, etc. O sea, soy un enrea, toda la vida me ha gustado este tema de cosas, y es simultáneo siempre la formación con mi vida profesional. Entendía que para enseñar no podía ser los universitarios, que viven en un mundo distinto al que después aplican. Hay que ser menos, en ese sentido, un poco más honestos con las personas a las que enseñan. Bueno, esto es un negocio romántico, claro, lo vemos ahí, este negocio se llama Café Royalty, es un negocio, lo he puesto ahí, oye, porque me ha entrado hace unos días, es un antiguo alumno de hoy, es un negocio que empezó en 1912, ellos lo han rehabilitado, y como veis se han gastado un dinero interesante en poner esto en marcha, y este, diríamos que cubre las dos cuestiones. Es romántico porque se ha pensado un modelo de negocio romántico, pero a su vez es pequeña empresa, empresa familiar, que acaban de rehabilitar en el centro. Pero, ¿qué hay? Románticos somos, digo yo que somos muchos. En España hay más de 3 millones de empresas pequeñas, que facturan menos de 2 millones de euros. Es un dato que está ahí, está todo el día en poco por la calle. Estamos hablando, sin contar pesca e agricultura, solamente empresas que no son pesca e agricultura. Pero ese 3,2, el 40%, tienen un trabajador, los famosos autónomos, que a mí no me gustan, prefiero llamarlos profesionales, pero la palabra que se circula es autónoma. Nos quedan 1,9 millones de empresas. Evidente que todas no van a ser románticas, no todos van a ser, como ahora veremos, un poco como yo describo el término romántico. Igualmente, hay medianas y grandes empresas que sí pueden ser románticas. No son todas, que no cuentan con muchos aspectos. ¿Qué dice la Real Academia de Románticos? Dice que romántico es caliente, corazón, etéreo, sentimental, generoso y soñador. Yo conozco mucha gente así, que está trabajando en sus negocios así. O sea, mucha gente es generosa. En su trabajo. Y es muy sentimental. Los negocios, sin embargo, decimos que son fríos. Se intenta hacer el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Entonces, ¿es tu negocio romántico? ¿Tú has puesto todo o mucho en tu negocio? ¿Esfuerzo? ¿No te importa nada ser Microsoft o Coca-Cola? ¿Es tu interés en tu vida llegar a ese tamaño de realización? ¿O sencillamente lo que te gustaría es poder vivir, leer, haciendo lo que sabes y lo que te gusta hacer? Yo creo que la mayoría de las pequeñas empresas se podría ver ahí. Las empresas que nos cuentan todo el día, los ejemplos de todos los días son Microsoft, Cloud, La Nube, estamos todos, las palabrejas en inglés. Sí, un negocio romántico puede ser innovador. Lo que quiero decir es que un negocio romántico es cuando un empresario, que es una persona que, desde mi punto de vista, los mejores profesionales que yo conozco están situados en este entorno, del pequeño empresario. Muchos son gente que trabaja en grandes compañías, que ha visto como allí se tenían que someter a unas políticas y unas normas que no encajaban con su forma de ser y han decidido dar el salto y arriesgando, se han ido fuera a montar su propio negocio. Es un caso muy frecuente. Entonces, ¿es más fácil quedarse en el calorcito del soporte de una gran compañía que me arropa? Mucho más fácil. O me convierto, me voy a la administración, un riesgo, lo elimino y pago cara una seguridad, porque realmente un funcionario paga cara su seguridad. Muchos han dado el salto y se lo han puesto jugado todos. Entonces, esta es la idea que os quiero transmitir. Hay mucha gente que estamos ahí, que no somos tiburones, que no hacemos el buitreo de lo que nos cuentan, las películas americanas, la historia de las grandes compañías, ese mundo. Yo conozco mucha gente que no es así. Y entre ellos me encuentro. Nos movemos en un entorno complicado, un entorno de micro, un entorno de pequeña empresa, es un entorno difícil, en estos tiempos ya ni lo cuento, pero que lo que creo es que hay opciones. Y lo que intento explicar en el libro es que hay opciones para sobrevivir. Por un lado, asumir el concepto, que no hace falta asumirlo, porque se vive perfectamente sin asumirlo, pero bueno, este es el concepto que intento transmitir, el negocio romántico, y el cómo sobrevivir en el empeño a corto, a medio, a largo plazo. Es un libro pensado para empresas que ya estén funcionando tres, cuatro o cinco años. No una empresa que nazca, aunque en el libro evidentemente comento los errores que se arrastran desde el inicio por no haber nacido bien. Pero ya estoy pensando sobre todo en una empresa que tenga tres, cuatro o cinco años de funcionamiento, que ya tenga un modelo de negocio, que ya es capaz de ingresos y gastos, al menos que sean cero. Si puede tener beneficio, mejor, pero que si tiene que por lo menos haya conseguido superar esta primera etapa, que como sabéis, la mortandad entre las pequeñas empresas en estos primeros años es altísima. Bien, os voy a poner, si esto me lo permite, no estoy seguro, no lo he podido probar, un ejemplo para que veáis si no lo comentamos. ¿Puedo pedir un logro? ¿Puedo pedir la canción que ha dicho de ingreso menos más que es normal que no? Bueno, que por lo menos ni gano ni pierdo, ¿no? Y entonces, si las personas que trabajan, ¿cómo se ponen en gastos? Claro. Si obtienes una cifra de ventas, que será 100.000, 80.000, 200.000 euros, lo que sea, vendas, y después tendrás que restarle tus gastos fijos y tus gastos variables, y dentro de tus gastos fijos variables estará personal, porque habrá personas fijos, personas variables, más la luz, etcétera, los gastos que tienes, más los intereses de préstamos, etcétera, y finalmente te quedará o cero, o beneficio, o menos cero. No, menos cero no, no queremos menos cero. Pero bueno, te puede pasar, vamos, de hecho muchos negocios tienen pérdida de varios años, no es un problema, es el que acostumbrarse también a vivir en pérdida. Pero los gastos, si ya tienes ahí, es que yo no he estudiado ni economía, ni empresariales, ni nada, yo he estudiado ciencias del mar, pero ahora estoy en, bueno, montando una asociación, pero con un espíritu empresarial para ponerla en marcha. Y es una ecuación que me surgió además ayer, muy sencilla, hablando de, bueno, pensando en sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, en fin, todo ese tema de, en la que está la asociación cuando empieza a realizar actividades. Y ayer lo pregunté en las ponencias de abajo, y no sé, y ahora lo ha dicho usted, y me ha resultado curioso. Si es una ecuación muy sencilla. Sí, si los negocios son muy sencillos, tú compras, haz un proceso determinado y lo vendes, y entre medio te quedas con dinero. Pero, ¿por qué tienes que tener pérdidas si ya están en los gastos? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué tienes que tener pérdidas si están en los gastos? Si lo contemplas ya no. Bueno, porque el gasto no es una pérdida. O sea, tú, el ingreso que tú, de una cifra de ventas que tienes, y le restas todo lo que te cuesta producir esa cifra de ventas, y al final tienes un beneficio, ¿no? Pero a veces no tienes un beneficio, porque los gastos superan los ingresos. Cuando no hay beneficio hay pérdidas. Bueno, no, no, bueno, ya esto tiene que ver más con la contabilidad que con un concepto económico. Aquí este es uno de los problemas que probablemente tenga, si viene de un sector, y es uno de los problemas que planteo del abundo de la empresa, es que el pequeño empresario sabe mucho de lo suyo, pero no sabe de tener que hacer ventas. Ese es uno de los grandes problemas del empresario. Y muchas veces se monta un negocio diciendo, yo monto este negocio porque soy experto en algo, y yo lo que me gusta es hacer lo que a mí me gusta. Y no te das cuenta que tú ya vas a dejar de hacer lo que te gusta, que tú ya eres empresario. O sea, tú ya dejas de producción. Tendrás que ocuparte de planificar y de controlar, y de vender. Y lo que sabes es muy importante que sepas, porque si no tus trabajadores no te respetarán. Tienes que saber controlar el trabajo de producción. Pero te vas a dedicar a otras cuestiones. Somos tres amigos que van a montar un despacho de economistas. O de abogados, le vas a montar. Muy bien, estupendo, qué bonito. ¿Y quién va a hacer el trabajo de salir a la calle a vender? No, los tres van a montar a los despachos. Que alguien tiene que salir a vender. Y alguien tiene que hacer relaciones públicas. Y alguien tiene que hablar con una administración para llevar las cuentas. ¿Qué somos los tres muy amigos? Pues si queréis seguir siendo amigos, nos vamos a ponernos de acuerdo antes. Ese es otro problema de la pequeña empresa, los socios. Entonces, esta es la cuestión. Entonces, hay que empezar a funcionar con otra mentalidad. Ese sí es un salto cualitativo mental que hay que dar. Se empieza haciendo tus planes de negocio, empezando a coger un poco la verborrea, esta típica que usamos los economistas, los contables, de balance, cuentas de preganancia, etc. Que hay que asumirlas, porque son las que están ahí y tienes que hacerlas. Porque después venga tu gestor y dirá esto tal, que como lo hacemos, tienes que aprender un poco de impuestos, tienes que aprender un poco de lo que te falta, que es de técnica empresarial. Inevitablemente. Cuanto antes lo hagas, mejor. Otra cosa, porque tampoco puedes controlar de otra manera los gestores. Comentaba también hace un momento que muchas veces me he encontrado con esta conversación. Estoy por la mañana con un empresario y me dice esta tarde tengo la reunión con mi gestor. Dice, otra tarde perdida. O sea, no lo entiendo nada. Otra tarde perdida. Claro, no entiende nada. Tienes que entender. Otra cosa, porque no sabes si el gestor está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. que muchas veces no las hacen. Muchas, más de lo que pensáis. No se hacen bien. Hasta el punto de que no se hacen bien y entonces se imputan gastos o cosas a conceptos contables donde no tienen que estar y como consecuencia no obtengo una subvención o no obtengo una cifra final de negocio que me conviene más a efectos fiscales, por ejemplo. Pero como el gestor lo hace con el ContaPlus, como un chorro, y a ti lo que te pide, tú apuntas facturas emitidas, facturas recibidas, ta, 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 IVA y tal, y te presentan trimestralmente los impuestos. Yo en el libro le llamo a los quitamultas. Porque lo que realmente me hace es quitarme las multas trimestrales. Pero bueno, dentro de un orden. Como de una multa realmente la pagas tú, claro. Esta es un poco la problemática. Bueno, has entrado en Valle Híbrido, estupendo. Bueno, esta es una empresa, Valle Híbrido es una empresa de Vélez Málaga, que son dos personas. Es que entra directamente a la página web, porque el enlace no se... No entraba, ¿no? Y ahora como me pasa yo... Pues ahora si quieres meterte a la diapositiva... No, 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 lo que quiero es verme dentro de la web. Ir bajando... Ah, vale, vale, que estáis... Vale, vale, entendido, entendido. Vale. Bueno, no me he dado cuenta, porque lo está viendo, pero quería que lo vierais. Esta empresa se dedica a la producción de semillas. Las semillas es un tema que es incluso de estrategia nacional. Es un problema súper serio. Como sabéis ya, un tomate, la semilla del tomate, que nosotros no los comemos, antes las mismas semillas se podían utilizar y se desplantaban y volvíamos a tener cosecha para el año siguiente. Ahora ya esto no sucede así. Ahora cada año hay que hacer semillas nuevas. Por el tipo de explotaciones que se hacen. Entonces las semillas nuevas se han estado produciendo en todas las partes del mundo. Una empresa, sobre todo la empresa más potente, una empresa americana, se llama Monsanto, que ya participó, fue una de las empresas que participó en la parte privada de la bomba atómica de Hiroshima. O sea, que es una empresa que tiene hasta un nombre raro. Bien, esta empresa produce en todo el mundo, en China, etc. ¿Qué ocurre? Que se están produciendo de forma, pequeñas familias, en todas estas partes, más baratos lógicamente, y se están trasladando enfermedades de esos países que te lo trasladan al tomate, a la semilla que le venden al productor de aquí de Almería, al productor de aquí, de Elche. Como consecuencia, están generándose unos problemas bestiales de traslado de bacteria y virus que no corresponden a la zona y ya conocéis otros casos de otros tipos de animales que pasan. Por ejemplo, en Canarias se destruyó toda una temporada de hace cuatro años, toda la producción de plátano se fue a hacer puñetas por culpa de este tema. No nos enteramos casi ninguno, pero sucedió. De forma que ahora se está haciendo, la Unión Europea está intentando hacer que las semillas vuelvan otra vez a tener un control muy alto. Valle Híbrido es una empresa que se han dedicado a... Es la primera empresa del mundo que ha conseguido la homologación para la producción de semillas, la GPSS, que creo que se llama, la calificación que le han dado. O sea, esta gente han estado recibiendo autobuses un día tras otro de gente de la Unión Europea que han venido a ver cómo ellos hacían sus procesos, fijaos cómo son las plantaciones donde tienen los invernaderos, para los procesos que ellos están haciendo, hacían los procesos a homologar para otras empresas que a su vez pudieran ser productoras de semillas. Fijaos la posición de los tíos. Bueno, yo cuando lo hice un proyecto de negocio, hacía tiempo que no había tanta falta de ortografía en un proyecto de negocio. Y ahora veis su página web, y vamos a entrar, por ejemplo, en productos. Y si no es un problema de esto, que no debe de ser. Veis ahí, ¿eh? Estas tomateras extraordinarias. Vamos a ver aquí en pimientos. Y lo que quiero hacer ver con esto es cómo una empresa que tiene un posicionamiento mundial tiene esta porquería de página web. ¿Cómo es posible que no tengan una cosa menos plana? Cómo nadie pueda trabajar. ¿Veis lo que te va a encargar? Y este es el problema. Este es el problema que tenemos. Saben de lo suyo. Saben más que nadie. Pero fallan donde lo falla un americano. Un americano primero hace esto y después aprende. Fallamos aquí. Sabemos hacer las cosas, pero no sabemos venderlas, no sabemos administrarlas. Es el gran problema del pequeño empresario. De punto de vista. Es que no se le da importancia. Es que no se le da importancia. Por eso quería que viera un ejemplo real. Este es el problema que yo me encuentro. O sea, yo no me encuentro. Yo cuando voy a asesorar a la gente no me tengo que decirle nada de los negocios. Si saben diez veces más que yo. Yo tengo que asesorarlos aquí. ¿Qué pasa con tu web? ¿Cómo es posible que cargue tan tarde en cargar? ¿Cómo es posible que tú tengas esto así? Ese es el problema. Por eso quería que viera un ejemplo real. Esto nos pasa a todos. La mayoría. Allí estaba en Córdoba haciendo otra tutoría. Ingeniero, fantástico. Pero no tienen la página web en construcción de las ocho meses. Si hoy ya te dan una tarjeta y es así, pinchas en Google y te sale un tío en LinkedIn, un Facebook y te sale en la página web. Por favor. Presencia, imagen, todo lo que arropa y lo que llamamos empresa. No es producir un coche. Es ver lo que quiere tu cliente y organizarlo y administrarlo. La administración es fundamental. La administración es fundamental porque administrar significa que muchas veces se dice que hay que vender y que hay que vender. Bueno, pues yo demuestro y lo digo también en el libro que llevando una buena gestión de gastos es más importante que vender. se los van muchas veces por las manos. Gastos fijos, la luz, la electricidad, el teléfono, el móvil, se los van por aquí. Se puede controlar mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que para controlar necesito a alguien que controle. Y volvemos otra vez al problema original. Somos cuatro, los cuatro estamos en producción, yo me dedico al chico para todo. ¿Quién hace esto? Nadie. Como además no me gusta. Y además no sé motivo de más para no hacerlo. Me busco un contable externo que puntualmente me hace quitarme multas y con esto resuelvo. Y con 200 euros quiero que me lo haga todo. Y claro, con 200 euros no me lo hace todo. ¿Se acuerdan? No hay duro a real, ¿no? Así es en mi tierra, ¿no? No te lo puede hacer todo. Ahí nos encontramos. Además añadimos más problemas. Voy a quitar esto de aquí. El problema fundamental del tamaño que es lo que hace que no tenga esa organización arreglada. El problema del hombre orquesta. Soledad del jefe, la hora de la toma de decisiones y el problema de las ventas y la rentabilidad de ventas. Si nosotros vamos a un banco a negociar una operación de 20.000 euros nos pone una cara pero si negociamos una operación de 200.000 es otra cosa. O sea, la diferencia entre trabajar con una cifra y trabajar con otras el tamaño y el tamaño en todos los sentidos es fundamental. Si yo tengo una organización con tres trabajadores que dos son buenos pero los dos se llevan mal termino tengo que echar a uno. Si tengo una organización con 15 trabajadores probablemente pueda reciclar y pueda mandar uno a otro sitio. Si tengo solamente un comercio que funciona bien y comentaba el caso de ha pasado en Sevilla con el metro ha pasado en Cádiz en Málaga con el metro y está pasando más trágicamente aún si cabe en Jaén con el metro o el tranvía que va por por el centro de la ciudad esto es terrible o sea, un comercio que ahora te tienen toda está en el centro de la ciudad y lo tienen 18 meses cerrado por culpa de una obra ¿quién aguanta el tirón? ¿qué aguanta el tirón? Difícil aguantar el tirón de 18 meses cerrado ahora está pasando en Sevilla se encerra mucho en la calle de República Argentina en el barrio Los Remedios se han cerrado negocios importantes no aguantan 18 meses una hora y mucho peatón no llega no le interesa el peatón busca comodidad y estás pagando un alquiler alto estás pagando un alquiler alto tienes un local en condiciones se te viene abajo en Málaga está ocurriendo igual que todavía están de obra pero es que en Jaén las obras están además paralizadas y no se sabe cuándo le van a meter dinero porque le ha cogido toda la crisis y las inversiones están paralizadas luego los comerciantes del centro de Jaén están como os podéis imaginar bien pongo ejemplo de comercio porque es más fácil de ejemplificar porque lo tenemos todo con más facilidad pero esto se puede extrapolar a cualquier negocio o sea la rigidez de un negocio es está en función de su tamaño entonces si yo tengo un tamaño pequeño yo dependo de un solo proveedor en muchos casos y eso es caótico dependo de un solo cliente muy caótico dependo de un solo trabajador que es el que hace esto y cuando el tío está enfermo quien lo hace es rígido mi negocio es rígido claro no tengo alternativas si tengo un solo comercio y está paralizado porque tengo una obra pues no tengo alternativa si tuviera tres probablemente las otras dos patas del negocio me pueden a lo mejor ayudar a sobrevivir mientras este negocio funciona me voy explicando o sea el problema del tamaño o sea el problema de la micro y de la pyme es intrínseco a que es micro y a que es pyme que es pequeña micro y pequeña es intrínseco por tanto es fundamental que avancemos en el tema del tamaño tenemos otros problemas aparte del tamaño aparte de la sociedad del jefe y aparte del problema de ventas que es la falta de tiempo nadie tiene tiempo o sea pequeña empresa no tiene tiempo se su comida de coco diaria por tanto tampoco puede hacer subvenciones las subvenciones no tengo tiempo para prepararlas para hacer por ellas yo pierdo dos días de trabajo pero no pierdo tres no pierdo cuatro además me hablan un idioma que no entiendo me piden papeles que si me están pidiendo lo mismo que no entiendo porque me lo vuelven a pedir etcétera me encuentro en un problema siempre de estancamiento con respecto a las subvenciones no hay una preparación técnica adecuada en otras áreas tengo que despachar con un experto de internet y no tengo lenguaje para hablar con él tengo que despachar con el de los talleres de coche tampoco tengo lenguaje pero tengo que despachar con el de otro informático y no tengo lenguajes no tengo equipo al final termino comiéndome lo que le da la gana de comerme por ver venden ¿entiendes? y no tengo tiempo para saber exactamente qué por mucho que estudies ¿no? termina siempre en un territorio que yo digo que se toman muchas decisiones no solo en soledad sino además en situación de incertidumbre muchas de las decisiones de la empresa son en situación de incertidumbre ¿qué hago? incertidumbre tengo un personal escaso y pequeño en muchos casos no bien preparado mi situación financiera normalmente es trágica o difícil como mínimo la dependencia insisto de solo eso bueno ya añado el problema familiar además en la empresa estamos mi padre mi hermano tal tal es un negocio que se ha heredado un negocio que ha funcionado con otros este negocio pues tampoco se ha dicho claramente quién es el jefe somos todos es de todos pero a lo mejor no queda muy claro quién es el que realmente toma las decisiones quién manda aunque sea finalmente de todos es un problema que sucede también con las cooperativas somos ocho aquí hay una organización esto es una empresa es una cooperativa es una empresa lo que pasa que a final de año pues nos repartimos beneficios entre todos pero alguien tiene que mandar y se debe de cobrar de acuerdo a la jerarquía que tiene en tu organización no cobramos todo lo mismo se compite en situaciones desiguales es evidente tú vas a un mercado en el que el mercado tú eres pequeña y a otros grandes otros están llegando antes que tú otros que funcionan tú estás en situación desigual en la competencia bueno trabajar con las ambientaciones públicas que voy a contar son los únicos que incumplen sistemáticamente esos contratos sistemáticamente esos contratos tú lo haces mal y no vuelve pero ellos incumplen sus contratos siempre o si no alguno de vosotros que me corrija y ya no digo ya solamente la forma de pago por tanto esto es trágico yo siempre recomiendo que no tengas en cartera más de un 30% de negocio con las administraciones públicas como tengas más estás perdido estás perdido porque con un cliente eres capaz de hablar puede estar te paga una parte siempre hay una cierta capacidad de negociación la administración pública llega al funcionario y te dice no yo lo he tramitado quién ha tramitado a Hacienda porque claro como hay unidad de caja paga Hacienda y Hacienda te dice no nosotros estamos pagando ahora facturas de hace 18 meses es que mis facturas miren muy pequeñitas si yo nada más que tengo aquí 15.000 euros no estamos pagando de tal pero además en una proporción que son facturas de tal un 10% factura de este tamaño otro 10% y la factura de tal tamaño otro por ciento en definitiva tú te vas después de haber ido toda la mañana dando paseos igual que llegaste y sin saber cuándo vas a cobrar tienes mucho dinero en la calle que es como no tener dinero te interesa saber cuándo y cómo poder contar con ese dinero para atender tus pagos bueno ese es el problema que tenemos las administraciones públicas luego tenemos aparte de este núcleo de problemas que cada uno de ellos haría para charlar puntualmente tenemos los problemas de tamaño y tenemos el problema de la soledad a la toma de decisiones y tenemos el problema de las ventas y las ventas en términos no de rentabilidad sino en términos de valor absoluto o sea cuando tú tienes que montar un negocio tienes que comprar una silla la silla vale 200 euros un sillón 200 euros luego si tú tienes un negocio muy rentable que te da unos céntimos de euros tienes que juntar muchos céntimos de euros de un producto tienes que tener mucha rotación para poder conseguir comprar una silla o sea tú te mueves en un mundo real de términos absolutos estoy explicando o sea si yo facturo 100.000 un personal mío me cuesta costa empresa 20.000 euros 25.000 euros como mínimo ahora 25.000 euros son euros entonces si yo tengo una cuenta de explotación de 100.000 es muy difícil que yo teniendo dos trabajadores pueda conseguir una rentabilidad tan sencillo como eso si yo llego 300, 400 500.000 pues voy digamos controlando un poquito más mi cuenta de gasto porque aunque los gastos evidentemente suban en una cierta proporcionalidad con la cifra de ingresos pero no exactamente la misma proporción especialmente los llamados gastos fijos ¿de acuerdo? ahora pondremos un buen ejemplo para que lo veáis mejor ¿eh? entonces ¿dónde tenemos que funcionar? tenemos que resolver el problema del tamaño y el tamaño yo lo que propongo es que tenemos que superar lo que llamamos la unidad básica de negocio que ese negocio pues vuelvo a ejemplificar con un restaurante ¿eh? un restaurante que funciona sin ingresos menos sus gastos obtiene unos beneficios determinados pero podríamos llamar la unidad básica de negocio porque ese negocio es suficiente para vivir pero para conseguir superar el tamaño organizativo tenemos que ir a un tamaño superior tamaño que nos permita que podamos tener herramientas de gestión más interesantes por ejemplo muchos de nosotros sabemos que un CRM un SAP una herramienta de control de interno pero para un negocio de 100.000 euros no está justificado tener un CRM ni un control de flota ni muchas herramientas que sabemos que existen pero no está justificada el gasto para tan pequeño tamaño ¿eh? y ese es el problema que nos encontramos con las pequeñas organizaciones a veces no sabemos que existen pero en muchos casos sí sabemos que existen pero no está justificado el gasto entonces tenemos que tener cierto tamaño para justificar determinadas inversiones como tampoco tengo tamaño suficiente el gestor me limita insisto en quitarme las multas pero no tengo la información de control interno suficiente para sacar unos cuadros de mando que me ayuden a tomar decisiones este cuadro de mando son indicadores de gestión no tengo esa capacidad de hacerme en un cuadro de mando porque no tengo tamaño y el tamaño no me justifica nuevamente el tener esa herramienta y se quedarían mucha gente sorprendida de cómo una buena contabilidad de coste le llevaría a empresarios que creen que este producto es negocio se daría cuenta que ese producto no es negocio y que muchas carteras de productos que están trabajando la mayoría de ellos no son interesantes trabajarlos pero no tengo la información me muevo por intuición me muevo porque me parece que me muevo porque me lo piden clientes pero no tiene un contabilidad de costes no la lleva yo conozco empresas que no han hecho un control de inventario en su vida o sea que el almacén no lo hacen no controlan el almacén en una empresa te hablan me había en la cabeza una ferretería de allí de cercana de allí de Sevilla y estaba en un curso y le digo bueno pues mañana me favoro hazte una idea de cálculo de cuánto tiene en hierro porque es una ferretería no hay cuánto tiene en el almacén y me dice pues creemos que estamos en tono los 50 60 mil euros esto es para un negocio de una ferretería cuánto dinero es muerto estancado cuánto de ahí no vas a usar cuánto de ahí deberías de gestionar cuánto almacén estás ocupando etcétera o sea el control interno la contabilidad se dice que es la menos mala de las fuentes de información que tiene una empresa porque la contabilidad es mentira como todos sabéis todavía es mentira es una forma de organizarse una forma de contar las cosas pero los propios contadores se ponen de acuerdo en cuál es la mejor pero es la menos mala para entender no voy a meterme ahora en este este tema pero es una forma de contabilizar los movimientos y las operaciones y los apuntes que hace la empresa bien esa no la tenemos el gestor me hace en ContaPlus y me da una aproximación a la idea insisto aplicando a lo mejor a partidas que no me interese que aplique y pudiéndolo poner en otro sitio que me son más interesantes para conseguir subvenciones por ejemplo por poner un ejemplo en IMAX de MAGI en investigación y desarrollo hay ayuda y es deducible y sin embargo normalmente no se aplica y no lo aplica no porque él no quiere insisto sino porque el empresario no le da la información suficiente porque tú todo lo mal que tiene es una sociedad administrativa que rellena los registros de facturas emitidas de facturas recibidas se lo manda y con eso monta el tío la contabilidad y puerta que es minimondeña y se acaba la historia y eso es lo que lleva entonces no tiene un administrador tú no sabes de eso y como consecuencia no sabes de eso pues evidentemente no tiene tampoco la capacidad de decirle que es lo que quieres que hay y como hacértelo vuelvo otra vez a ver la pescadilla se muere de la cola siempre estoy en lo mismo nunca termino de avanzar porque como soy pequeño no justifico una serie de gastos que las grandes compañías utilizan y hacen pero que yo no puedo utilizar es realmente sorprendente por ejemplo que los consultorías de empresas los PricewaterhouseCoopers y compañías ¿para quién trabajan? ¿para las pymes? trabajan para las grandes y dicen bueno pero si las grandes están llenos de gente muy preparadísima ¿cómo es posible que los consultores trabajen con las grandes? pues trabajan con las grandes y de eso vive y vive muy bien y las prestaciones públicas también pero sobre todo de las grandes empresas ¿por qué? un tío preparado jefe de un área de un departamento de una gran compañía tiene que traer un externo porque sabe que ahorra tiempo y esfuerzo y dinero y que están preparados y que le van a ayudar a una línea estratégica a mejorar un proceso mejor lo que sea pues con eso no cuentas tú no cuentas tus asesores suelen ser el amigo de tu amigo el amigo de tu hermana el que te hace la página web un amigote que no le puede ni exigir porque claro está siendo gratis barato encima no lo puedo tirar de la oreja como el tío se retrasa en el plazo es así me estoy equivocando mucho pero muchas veces no se justifica el gasto no, no, no pero sí un cierto tamaño hombre, un CRM una herramienta que te cuesta 18.000 euros para una empresa pequeña tú dirás si se justifica cuánto tardan en recuperar esa inversión ¿sabes? hay herramientas y no estoy hablando de una de ellas pero hablamos de otras es un problema por eso yo recomiendo cierto tamaño o sea hay que crecer un poco tu unidad básica tú no te puedes quedar con una unidad básica de negocios tienes que crecer un poco más de tamaño el tamaño ¿en qué lo vas a ver repercutido? vas a ver repercutido en una cifra de venta global más alta de forma que tu capacidad de entrar a bancos y a clientes y a proveedores es distinta porque al aumentar tu tamaño también tiene una cierta capacidad de negociación que mejora ¿sí de acuerdo? tengo otra capacidad con respecto a los bancos si tengo más tamaño soy un cliente más interesante muevo más recursos por ahí ¿de acuerdo? muevo más organización en vez de tener cuatro personas tengo cuatro 40 45 25 con lo cual tengo más capacidad tengo más puedo generarme más apoyos el problema del jefe es que es chico para todo al tener más tamaño ya puedo justificar dentro de una cifra de venta más alta puedo justificar una persona más que me haga un apoyo auxiliar administrativo un empresario formado te refieres claro pero solo me refiero que tenga capacidad su organización también para soportar una serie de gastos claro claro si está preparado tenderá a ir a donde yo digo que hay que llegar el problema es que ya me ha empezado con el problema es que yo sé de producción el problema general suele ser este entonces bueno yo ahí recomiendo bueno las alianzas volveremos a hablar de ellos si queréis vemos unos números o sea aquí lo que ejemplifico con un restaurante y con un restaurante estas son cifras reales tengo una cifra de venta de 660 y obtengo un resultado de neto de 11.900 con la estructura de gastos un restaurante vale la pena entrar al detalle en el libro si lo hago pero aquí vale va a estar con por el ejemplo y fijaos como si yo hago incremento un 10% venta incremento un 10% en la siguiente columna me voy de 22 y me voy a 33 sin embargo si me limito nada más que multiplicar por 3 sin entrar en otras sinergias que se generan y economías de escala que se generan en los tres restaurantes de 660 pasa a facturar 1.980 y sin embargo mi cifra pasa a hacer 269 1.000 o sea ni un buen negocio incrementando un 10% un año y un 10% al año siguiente consigue más que 33.000 luego el problema del tamaño y de la cifra de facturación es crítico porque yo con 200 si me queda para llevarme un poco a mi casa y para dejar parte de autofinanciación en el negocio para pagar otra persona de apoyo un equipo más un CRM y un equipo queda explicada mi idea otra cosa que estemos de acuerdo no pero por lo menos la economía de escala y hay datos que se pueden mejorar de hecho en el libro planteaba hacer varias hipótesis y digo no es que son tantas las opciones que se plantean que ya hago confuso la idea fundamental entonces he preferido no desarrollar y quedarme aquí porque con esas cifras de facturación genero muchas posibilidades ¿de acuerdo? esta es la idea fundamental o sea de pequeño de micro tengo que pasar a pequeño este pequeño tiene que tener una cifra de facturación determinada puede ser dos millones el ejemplo o puede depender el sector donde te muevas o sea lo importante para mí es que os quedéis con la donde hay que llegar alcanzar un cierto tamaño y esto me puede permitir vivir perfectamente y no tener por qué seguir creciendo de forma indefinida o sea yo no tengo por qué tener la ambición de estar en todas las partes del mundo ni estar en todo eso evidentemente los negocios que van a tenerlos vivos claro pero es que yo con esta estrategia sí puedo tenerlos vivos yo puedo tener un mejor asesor puedo tener a lo mejor en el caso de los tres restaurantes ya me justifica una publicidad para los tres puede hacer una serie de ofertas complementarias o sea me da vidilla para mi organización genero que genero organización ¿sabes? genero organización ya no somos tres en producción ya tengo un mini equipo con el que puedo trabajar la furgoneta que utilizo ya la comparto ya me sale más rentable tener una furgoneta por todas las partes tengo organización esa es la idea bien me están dando toque si queréis alguna pregunta la contestamos rápidamente y bueno en todo caso aquí tenéis un blog el blog que he montado bueno no voy a entrar en internet pero podéis lo he montado con la forma que sea un punto de encuentro para todos los pequeños empresarios y que aportemos ideas y sumamos comentarios y vayamos ahí dándole un poco de juego ¿eh? y el libro pues también está en el blog y lo vendo a 4,95 pero como pertenecéis si entráis en la página web de hoy la biblioteca sabia pues lo tendréis de forma gratuita ¿eh? esto es para que me lo compren otros ¿eh? mis antiguos alumnos y amigos pues se los regalo ¿eh? y aquí lo voy a disponer de él en la página web de hoy sabéis que está la biblioteca sabia y ahí pues ahora hay problemas porque hay un problema en general de la página pero bueno si no está hoy estará dentro de dos días ¿eh? pues ha sido un placer tenéis a vuestra disposición gracias gracias